En el uso de la palabra, el diputado José Luis Ricardo. Quiero recordarle a los diputados y diputadas que están en el recinto que el reglamento establece la imposibilidad de los diputados de leer los discursos. Le pido que también seamos respetuosos en ese tema. Diputado Ricardo, en uso de la palabra. Bueno, muchas gracias, señor Presidente. Creo que llegamos hoy a este debate. Gracias a la convergencia de dos decisiones políticas muy importantes, la del gobierno anterior, del presidente Macri y la del actual gobierno, de traer a la política argentina un debate postergado por 100 años. Podemos decir que somos el cierre de una saga de generaciones políticas que ha evitado el debate de un tema fundamental como tantos otros que hay, que hace a la responsabilidad del Estado. Estamos en un tema... Y bueno, por supuesto, creo que hay que reconocer que eso se da y converge a que este debate haya sido respetuoso, haya sido abonado por el debate de hace dos años. Nos trata un tema trascendente, es una discusión que nos debíamos desde el punto de vista que se lo analice, religioso, de salud, de respeto a los derechos de cada uno. Es un tema que nos moviliza íntimamente. Acá estamos como diputados de la Nación, no como para hacer lo que cada uno nos gustaría como persona. Somos hombres y mujeres de Estado y tenemos que recumplir con la responsabilidad de Estado. Un Estado que ignora, que mete bajo la alfombra un problema durante 100 años no es un Estado responsable. Un Estado que convive con la clandestinidad en un tema de salud pública no es un Estado responsable. Creo que esta generación hemos decidido abordar este debate con mucha firmeza, con mucha determinación para darle un cierre, un debate necesario si no convivimos con la hipocresía, que se manifiesta desde muchas formas. Como ya dije ayer en las comisiones, en el plenario, soy católico, pero no estoy aquí, no he sido elegido aquí para defender mis convicciones religiosas, como muchas de las que atravesan este debate, aunque no se digan explícitamente. Estoy aquí para cumplir, ni para ser simpático, ni siquiera con mis amigos que están en contra, y que son muchos. Estoy aquí para cumplir ese rol de pensar y representar lo que las nuevas generaciones también piensan sobre el tema. No la comodidad espiritual de votar aquí, irnos tranquilos a la casa y quedar bien con amigos y vecinos. Quiero que si una mujer toma la dolorosa y traumática decisión de interrumpir un embarazo, lo haga de manera segura, y lo haga de manera controlada por un profesional, y con el mejor cuidado del Estado argentino. Quiero que las mujeres sepan que tienen métodos no invasivos y que no queden en manos de la moneda de la suerte, donde la vida de las mujeres, de algunas por sus condiciones, como ha ocurrido muchas veces en la historia argentina, pueden acceder de una forma u otra a salvar sus vidas porque sus condiciones sociales o económicas lo pueden, y muchas otras, y miles de otras no. Quiero que no tengan que ocultarse y no descuiden su salud, quiero que puedan cuidar de su vida, quiero que tengan oportunidades de ser madres cuando lo quieren ser y no ser obligadas en su vida reproductiva cuando no lo quieren ser. Por eso que anticipo mi voto positivo a este proyecto, como si también al de los mil días, que fue realmente una contribución muy importante a este debate, y lo vamos a estar votando a posteriori. Pero quiero hacer una observación, porque lo hemos escuchado, lo dije ayer en el plenario de las comisiones, se ha repetido la palabra educación y educación sexual integral miles o decenas de miles de veces en estos tres años. Pero quiero decir que, y muchas veces se lo usa como una condición para dar ese debate antes de dar el presente debate, como bien lo dijo la diputada Ocaña. Yo soy de aquellos diputados que impulsamos ese debate, que logramos ese dictamen de mayoría, es la democracia. Estuvo dos años guardados en este recinto, excepto por quienes lo impulsamos. Nadie dio el debate sobre la reforma de la Ley de Educación Sexual Integral, que tiene uno de los obstáculos más fundamentales para el acceso efectivo a estos derechos. Porque no se quieren reconocer los derechos ya consagrados por este Congreso de Identidad de Género, por ejemplo. Vamos a educar a nuestros jóvenes, impidiéndoles que accedan al conocimiento en la escuela de que hay derechos consagrados por este Congreso. Cuando se sancione la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, vamos a seguir negándonos en algunas escuelas, sin perjuicio de transmitirle todas las convicciones dogmáticas y religiosas que tiene cualquier institución fuera del horario escolar. Vamos a impedirle que acceda a saber que va a existir el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, como también al derecho que le va a dar la Ley de los Mil Días. No. Entonces este debate no excluye el debate que se viene. Lamentablemente no lo pudimos incluir, como hemos pedido en la Comisión, del artículo 1 al séptimo del orden del día 449, donde se remueve todo obstáculo y toda objeción de conciencia institucional para impedirle el derecho. Ya no estamos hablando de la objeción de conciencia para no practicar una interrupción voluntaria del embarazo, que se entiende en el marco de este debate, y como ya ha sido consensuado. Sino que estamos hablando de la objeción a enseñarle lo que es un derecho de los niños, niñas y jóvenes de nuestra patria en el marco de los núcleos de aprendizaje prioritario de la educación sexual integral. Entonces, termina este debate. No hemos ido tan lejos como debiéramos haber ido en este punto. Un punto fundamental, una de las tres patas fundamentales, la del derecho, la de la educación para prevenir. No hemos logrado hacerlo, pero lo vamos a plantear inmediatamente. Ese proyecto estuvo dos años cajoneado aquí con dictamen, estuvo un año si se ha tratado en las comisiones, pero cuando venimos a los debates lo usamos como el argumento más fundamental para resolver el tema de la prevención y para que este debate no se tenga que dar nunca más. Entonces, señor Presidente, voy a votar positivamente por todas aquellas mujeres, por las de mi partido de la Unión Cívica Radical, de Florentina Gómez Miranda en adelante, y muchas otras anónimas, por las nuevas generaciones que le han aportado a este debate la mirada de que las convicciones de una persona no pueden obligar a otro ciudadano argentino a hacer lo que no quiere hacer. Por las que quieren, las mujeres que quieren procrear, por las que quieren hacer uso del derecho a una maternidad y procreación responsables. Por todas ellas, por la lucha que se ha dado por muchos años y hoy llega de nuevo a este Congreso porque es un tema que hay que resolver, adelanto mi voto positivo a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y a la ley de los mil días como la hemos dado en llamar. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias. 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 Gracias.